Uno de los íconos y el mayor símbolo religioso de los guarandeños, como es considerado la iglesia catedral de esta localidad, el pasado sábado 16 de abril, a consecuencia del terremoto, sufrió serias afectaciones en su estructura. A nivel externo vemos como las torres, en una de las partes está muy lesionada, también en la parte alta sobre el techo, que va a un ángulo, ahí también ha sufrido unas serias afectaciones a nivel externo. En cambio, a nivel interno le ha sufrido fisuras, sobre todo en las partes laterales del presbiterio y sobre el altar donde se celebran las eucaristías. Las autoridades eclesiásticas tomaron acciones inmediatas y están a la espera de los organismos competentes para que haya la pronta intervención. Nosotros hemos tomado distintas acciones, como la catedral forma parte o está en el inventario del patrimonio, entonces a través del patrimonio estamos gestionando este tipo de reconstrucción. Hemos hecho unos primeros acercamientos con el señor obispo, con el alcalde de la municipalidad de Huaranda, en donde él personalmente ha venido a inspeccionar, ha ordenado técnicos para que hagan la valoración. Por el momento se ha creado el comité pro reconstrucción para que esta tradicional edificación sea reparada. Estamos gestionando a través de personas, hemos formado un comité de personas pro reconstrucción del templo, con ellos para organizar a la gente, a la parroquia, para la reconstrucción del templo. Por otra parte, la municipalidad de Huaranda, también preocupada por los daños que sufrió este patrimonio, ha realizado la valoración técnica, que sin duda servirá para que el Ministerio de Cultura y Patrimonio tome cartas en el asunto. Como ustedes conocen, nosotros inclusive no podemos ni intervenir en el asunto de las iglesias, este tipo de situaciones nos prohíbe la ley. Sin embargo, el informe técnico eso no incluye a intervención, solamente les mandamos un informe para que ellos puedan tomar la mejor decisión. Con cámaras de Cristian Gutiérrez, reportó Víctor Hugo Poma para Canal 5, Televisión Municipal.